¡Suscríbete! Vale, día 16 de diciembre Iba a decir, del primer invierno ¿Vale? Queda muy poquito ya para acabar Sigo sin ordenar La granja, sigo Sin ponerla bonita No sé cuándo lo voy a hacer, tío Siempre digo que lo voy a hacer, siempre digo que lo voy a hacer Lo voy a hacer, lo voy a hacer Y nunca lo hago, soy un puto desastre Pero bueno, me lo perdonaréis, ¿de acuerdo? A ver qué tal están los bichitos Oye, si llego a tope de amor con ellos ¿Tengo que seguir les dando cariño? ¿Ahora qué tengo esa duda? Mira, plumitas de pato Vámonos Bueno, déjalo ahí ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Misiones? Ay, la concha arco iris Nunca vi cómo se conseguía eso Hay que ir a ver cómo se consigue eso, ¿eh? Me ha amado Para la tontería Vale, ¿qué hay aquí? Tenemos lana Tenemos quesito Vamos a esperar a que se termine todo, ¿vale? Tenemos un montón de cosas ahí dentro A ver, ¿qué tenemos que hacer, mis panas? Es que tengo unas ganas de que acabe el puto invierno La verdad Quiero empezar el nuevo año A ver, Robin, trabaja, coño Tengo ganas de empezar el nuevo año, tío De verdad Esto lo dejamos por aquí Esto nos lo llevamos Y... Tengo rosa Tiene la rosada Ya se le dio a Sofía, ¿no? La rosada Podemos dar una plumita al tío del... De la playa Y no sé si le he dado algo A Magnus no le he dado nada Podría llevarle un regalito A Gunther podemos llevarle algo Le llamamos una esquina prismática al Gunther, loco Le llamamos una esquina prismática a Magnus Bueno, a Sofía también Voy a llevar una esquina prismática a todo el mundo Fíjate, me sobran Que me falta esquina prismática Después voy a la mina No pasa nada Además que la esquina prismática es de lo que más genera, ¿no? ¿Cuántas tengo? Voy a llevar dos ¿Cuánto cuesta? Dos mil cada una Voy a llevarle una a Sofía Y una al mago ¿Vale? Una cada uno Por cierto, debería mirar Que me falta del centro cívico Para terminarlo en invierno ¿Vale? La pecera me falta Atún y parco colorado Voy a mirarlo ahora mismo, ¿vale? Atún Joder, he puesto autón Atún Stardew Vallei El atún es un pen Verano e invierno En el océano Vale, en verano e invierno De seis de la mañana a siete de la tarde Vale, en el océano Perfecto Y el otro es pargo colorado Y el pargo colorado se consigue en Pargo Pargo colorado En verano y otoño Vale, ¿qué más falta? La anguila esto era en verano, ¿no? ¿Y el lucio? Seguro que el lucio me suena a primavera, tío El lucio otoño Vale, entonces Pues vamos a por el atún Y lo pillamos Ya que está, ¿sabes? Vamos a ir cogiendo comidita por aquí Para los bichitos Que se les está acabando Ok Un poquito de comidita Toma, te rompo el árbol, bobo ¿Cuánto le dará la esquina prismática, tío? Bueno, espérate un momento Rasmódio es cumpleaños mañana Se la podría dar mañana mejor, ¿no? Sí, se la voy a dar mañana mejor Pues voy a darle una Sofía Para luego, crack Iba a darte esto Pero ya mejor te lo doy mañana Que es tu cumple, ¿eh? Dos mil laicón, mis panas Y vamos al mar A pescar atún Voy a mirar la concha arco iris Que no recuerdo cómo se consigue Y así vamos también Completando las misiones Del señor Ki ese Y... ¿Qué más, tío? ¿Qué más me falta en el centro cívico? Pesera Tablón de anuncios Mira, la pata de conejos La conseguiremos con los conejitos Perfecto Mira, helecho Rollitos maqui Amapola Huevo frito ¿Esto se cocina, todo esto? No, a ver Las trufas me las dan los cerdos Los helechos Rollitos maqui Tiene que cocinarse Igual que el huevo frito ¿Y la amapola? Ahora lo miraremos, ¿vale? ¿Qué más falta? Barbo Uh, el barbo ¿Dónde se consigue? En el río El barbo tiene que salir en el río Porque si lo quiere el... Lago de la montaña Y en el río del bosque Cualquier hora, todas Lago de la montaña Río del bosque ¿Seguro? Río del bosque Ahora mira bien Dónde está eso, ¿eh? Porque hay que ir a pillar El atún Y el barbo Y ya, pues vamos a... ¡Ey, mira, Bento! ¿Ese quién es? ¿Cómo voy a coger la carta Que está al fondo? ¡Papi, la hambre! ¡Levanta! Eh, aquí Eh, toma Déjame ayudarte, Mr. Mulder Déjeme ayudarle, Sr. Mulder Mejor dicho, ¿no? ¡Lo empujas y... ¡Fuu! ¡Lo tira al agua! ¡Ah, por culo! ¿Aquí tiene? ¡Y se enfada! ¡Lo he podido haber hecho yo mismo! ¡Va imbécil, ¿no? Me parezco un putísimo loco Con el cuenco ese, tío ¿Qué estás mirando? Bueno, ¿nos estás viendo? Qué amable por parte de Penny No sé cuánto Debería haber preguntado primero Antes de decir que George Necesitaba ayuda Solo estaba caminando por aquí Muy amable por parte de Penny Gracias Ojalá George no se retomara tan mal Solo he intentado ayudar Vaya puto borde el viejo, tío No, no Lo siento No debería haberme enfadado tanto, ¿no? Ha sido realmente amable Por tu parte ayudarme Está bien, Sr. Mulder Lo entiendo Un viejo La verdad que bastante imbécil Debe ser difícil hacerse mayor Es una parte diferente de la vida Simplemente Respetar a los mayores ¿Cómo? Prefiero morir joven O algo así Tienes razón No deberíamos ignorar El hecho de que todos Acabaremos envejeciendo Supongo que cuanto antes Aceptemos la mortalidad Más tiempo pasaremos Disfrutando del presente Joder, vaya lección De existencialismo Impresionante Ha sido interesante hablar contigo Jerry, debería irme ¿Estos eventos Dan algún tipo de amistad? O sea, ¿me ha dado más amistad Con Penny Al haber tomado la decisión De ponerme de su lado? No tengo ni idea Espera, Sofía ¿Dónde estás? Vale Eh, misión Sobre población acuática Por razones desconocidas La población local De Bacalao Largo Ha crecido a un nivel Desproporcionado Necesito un pescador local Para que me ayude A reducir sus números Este ya le seguimos, ¿no? La famosa tortilla de Gus Tengo ganas de preparar Mi famosa tortilla gigante Pero necesitaré Dos docenas de huevos ¿Alguien puede ayudar? ¿Me está pidiendo 24 huevos El desgraciado este? Pues voy Eh, voy a hacerlo Recolecta 24 huevos Dios 24 huevasos Vale, pues nos quedamos Sin mayonesa Y quedarnos sin mayonesa En el invierno Pues Uy Ah, vale El mercado este Escúchame Eh Vale Así nos seguimos el atún A la primera Salmonete Otro salmonete ¿Otro salmonete? Sí, ¿no? Este es fácil Este es el atún seguro Arenque Vale, alga Me gusta ¿Otro arenque? ¿Otro arenque? Sardina Dame el atún Anda ¿Eso qué es? Ah Pepino ¿Pero seguro que sale aquí? Me están saliendo Mil pesos diferentes Coño ¿Dónde está el puto atún? Otro pepino Dame el atún No Arenque Un momento Voy a mirarlo otra vez, tíos Atún Es un pescado Puede ser encontrado en el océano Durante el verano y el invierno Aunque no es común Puede ser encontrado en cubos de basura Invierno Clima Cualquiera De 6 de la mañana a 7 de la tarde Océano Estoy en el océano Teniendo mala suerte Sin más, ¿no? Puede, ¿cuántos pepinos? Coño Ojo Let's go We did it, boys ¿Y esto es para algo? Nada, esto lo vamos a transformar todo En... Lo diré Lo diré en algún momento, ¿vale? Fertilizante Gracias Gracias Fertilizante deluxe Oh, gusanitos Raíz invernal ¿Qué es eso? Punta de flecha Se no la he entregado todavía Mira, estupendo La puntita de flecha Let's go Espérate Sofía cumplía este mes también, ¿no? Le doy otro Pero como Gunter cumple mañana Prefiero esperar, ¿sabes? ¿Estás aquí? Mira, tengo un regalo para ti Espérate ¿Cuánto aumenta? Cuatro corazones Y casi el quinto, ¿vale? ¡Hostias! Nuevo logro Una nueva amistad Logro es bloqueado Una nueva amistad Me ha dicho Oh, es una de mis cosas favoritas Vale, me ha completado el corazón entero Tengo cinco, chavales Hostia, me ha dado un... Me he puesto nervioso ¿Y siento otra vez? ¿Evento? No Me parece igual hay algún evento Eh... ¿Qué iba a hacer yo? Vale, vamos al museo Al tragar la punta de flecha Y hacemos también el pescado Y tengo que mirar Lo del tablo de anuncios, ¿eh? A ver qué falta Y todos estos peces Los voy a transformar en El fertilizante de luxe, tío Porque si no Y tengo que quitar entonces Tengo que apartar el cofre, ¿no? De las mayoneseras O quitarlas directamente A ver qué pone aquí Trasgos Por M. Jasper La especie comúnmente conocida como trasgo Parece tener su origen en los bosques del lejano nordeste Más allá de las colinas del lodo azul Se caracterizan por su piel verde Sus ojos color rojo brillante Y por el hedor que desprenden Los primeros encuentros con trasgos Pueden resultar aterradores Para los viajeros poco experimentados A pesar de su inquietante apariencia Los trasgos poseen una capacidad intelectual y emocional Similar a la humana Y no presentan problemas a la hora de aprender Nuestras costumbres y lenguaje Los trasgos que he conocido son bastante abiertos y amables Una vez demostrado que no soy peligroso Por desgracia, siglos de desconfianza y maltrato Por parte de los humanos Han llevado a muchos trasgos A dedicarse a oficios relacionados con brujas Nigromantes, hechiceros Y otros menesteres indeseables La dieta tradicional del trasgo Consiste en carne de larva Especialmente las larvas grandes y jugosas Que se dan en su bosque de origen En ocasiones especiales Los trasgos disfrutan de algo llamado Mayonesa sombría Considerada la delicia más exquisita De la cocina trasca Ah, la mayonesa sombría Se hace con un huevo sombrío Que te hace falta una gallina sombría Nos hace falta el evento de la bruja Que nos des un huevo sombrío Nota de Gunter Wow, gracias a ti la biblioteca se ha vuelto increíble Muchísimas gracias Solo... ¿Qué es esto? He visto algo extraño en el túnel Que sale de Pueblo Pelícano Hay una pequeña puerta Escondida entre la oscuridad Eso sí, no he podido abrirla Vale, aquí nos dan la pista de la... ¡Ey, mira! Aquí nos dan la pista De la puerta esa de señor Key Bueno, espérate un momento Tome Esto es para usted No Voy a guardarlo por mañana Prefiero dárselo al mago La verdad es que mañana Mañana conseguiré un montón de amistad con él ¿No? Puedo romper las geodas, ¿no? ¿Y el herrero? ¿Y el herrero? ¿Dónde está Clint? ¿Por qué no está trabajando? Mira, está aquí Clint Está en el médico, ¿no? ¿Por qué? ¿Otro que está enfermo o qué? Vamos a averiguarlo Mira, barra de pan Basura, galletitas Cuerzo de fuego ¿Qué pasa, señor? Tengo que empezar a elaborar un plan Para mejorar el pueblo El año que viene ¿Esa es Clint? No, esa no es Clint Está cerrado ¿Y dónde está Clint? Emily, Jordi, Clint Pierre, Harvey ¿Está aquí el Clint? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están, tío? Qué raro, ¿verdad? Supuestamente está aquí El Clint Ah, no Ya no está Está por aquí abajo Ah, está ahí Ah, vale Al bar, ¿no? Troco, troco Pa, 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 pam Grande, loco Bien hecho Hostia, 24 huevos Qué pereza Lo bueno es que tengo Un montón de tiempo Para hacerlo Aquí, atuncito Pum Vale, me falta el pargo Entonces Esto es de otra temporada Igual que estos dos, ¿no? Este era verano Verano y primavera ¿Y este es otoño, era? Entonces, esto ya no puedo completarlo ahora Me faltaría entonces Pecera Tablón de anuncios Pecera Me falta el tablón de anuncios Y la cocina Aquí la pata de conejo Pues cuando el conejito me dé una pata Esto hay que mirarlo El barbo supuestamente salía en... Dice, el lugar Lago de la montaña El río del bosque Vale, el lago de la montaña Puede salir aquí a cualquier hora Todas y en cualquier temporada Fantástico Pues podemos ir a por él Y luego La lombarda Que no tengo ni puta idea De dónde se consigue eso Vamos a ver Lombarda Es un cultivo de Stardew Valley Crece a partir de semillas de lombarda Verano Putada Entonces, esto lo podemos terminar Esto es en verano Esto, vale Me faltaría esto, ¿no? Elecho y amapola A ver, chicos Elecho Es un vegetal recolectable Que se encuentran en el bosque secreto En verano Y la amapola Supongo que la amapola Hay que plantarla, ¿no? Semillas de amapola En verano también Vale, entonces En esta temporada Simplemente me queda El barbo La pata de conejo Y ya El barbo y la pata de conejo Ya está Esto es lo que me falta en el invierno Pues voy a ir a por el barbo, ¿eh? Y una cosa menos ya Tú, 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 tú Tú, tú Cállate, bobo No me cae bien Y esta Mírala 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 ahí tocando, ¿sabes? Y no me deja hablar con ella ¿Qué coño es esto? Joder Pero, chicos ¿Qué es esto? ¿Este es el barbo? No Bacalao largo ¿Y eso, tío? Podrían haber puesto música de fondo, ¿no? Para amenizar Bacalao No, barbo Uh, tenemos el barbo ya No puedo hablarle Qué pena ¿Dónde está? Barbo Vale, fantástico El bacalao largo Nos da un poco igual, ¿no? Porque aquí sale Una cajita De venta Y aquí no sale nada ¿Os dais cuenta? Sale aquí una cajita de venta En los otros, ¿no? Curioso Vale, pues ya tenemos el barbo también Entonces me falta el barbo ¿Y qué era el otro? La pata de conejo El barbo y la pata de conejo Ya está Porque todo lo demás Es de las otras estaciones No, ¿dónde era? No, era aquí Estudio de campo era, ¿no? Aquí Estudio de campo Máquina recicladora No tiene ninguna Vale, pues esto de verano Esto también La trufa Ahora en primavera Podemos recoger Rollitos maki Y guau frito Me imagino que serán recetas Que tengo que ir aprendiendo ¿Verdad? La pata de conejo Me la dará el conejito Ahora Cuando me lo dé Sin más Y aquí me queda Esto es primavera o verano Esto ahora hemos dicho Que era otoño O verano O algo así Y esto también es otra temporada Así que ya está Pues simplemente me cae la pata de conejo Chicos Easy, ¿no? Quedo aquí Hasta luego Vámonos pa' casita Un día más en el tajo Me siento bien Me siento contento Por cierto Os aviso De que voy a empezar A hacer los episodios Un poquito más cortos ¿Vale? En plan 40 minutos 45 Porque no puedo seguir El ritmo de los episodios De una hora Chicos O sea Herramienta prehistórica Uh, mira Perfecto O sea No puedo seguir el ritmo De los episodios De 50 minutos De una hora No puedo, chicos Tengo demasiados vídeos Que grabar cada día Y la verdad que estoy A tope A tope Grabando vídeos de una hora Acabo muy cansado, tío Así que Excusez-moi ¿Vale? Si los vídeos os parecen cortos ¿Dónde pongo yo esto? ¿Dónde pongo yo esto? Voy a poner aquí Uh, vale, sí Esto lo dejamos por aquí Entonces tengo que quitar Las mayoneseras Para que mañana No coja los huevos F Por el dinero Lo que voy a hacer es quitarlas directamente El reconector automático Si que lo voy a poner Evidentemente Aquí Pero esto Lo voy a dejar ahí dentro Esto lo voy a dejar por aquí Ok Pues hay que reunir 24 huevos Joder ¿Quieres algo más, chico? ¿Quiere algo más este señor? 24 huevos Y encima van a ser de calidad tocha, tío Calidad iridio y cosas así Joder Que 24 huevos transformados en queso Mucho dinero Fíjate esto Esto es un pastizal, eh 3K 3K O sea, es un pastizal Lo que voy a perder Con la puta misión esa Pero bueno Seguramente me dé una receta Bastante tocha Bastante top, ¿no? La tela Ok Pues ya estaría, ¿no? El fertilizante ese Luego lo guardaremos En el invernadero Vámonos Bueno, mira 10K Está bien 10K Porque ahora tenemos que construir La casa Es verdad, la casa A la casa Y lo del caballo Gente Ya no me acuerdo Cuanto me pedía el caballo Mira el regalito de este Receta Pancakes Ah, reposición Se esperan unos dedos De nieve mañana Está bien Vale, cafecitos Eh, ¿lo he regado? No lo he regado Bobo ¿Qué haces? Esta sí, ¿no? Sí, esto lo he regado Ojo Jerry, disculpa por molestarte De nuevo Pero necesito otro favor Tengo un nuevo martillo Y quiero probarlo En varios metales ¿Podrías fundir Un licote de hierro Y traérmelo? Claro que sí, hombre ¿Tengo hierro? Sí Pues vale Mira, llevamos a este tío Y también damos esto Estas dos cosas En el mismo lugar Perfecto Oh, el molinito, ¿no? Ope, chaval ¿Qué es lo que hay que poner aquí? Aquí hay que poner Maíz Vale, el trigo Un momento, eh No me da para el cofre, ¿no? No me da para ser cofre Tengo que Ah, pero espérate Creo que tenía un cofre aquí ¿No tenía yo un cofre aquí Muerto de risa? Aquí está Vale, ¿y qué podemos meter aquí? ¿Puedo meter el maíz? El trigo también era, ¿no? Y creo que el arroz El maíz, ¿no? El maíz, ¿no? Unas señales más populares Sus mazorcas frescas y dulces Son clásicos del verano ¿El maíz, no? Que se mete aquí El arroz, ¿no? Yo tengo arroz Yo no me equivoco Creo que tengo arroz Tengo brotes de arroz Vale, tengo arroz sin moler Y brotes de arroz Tendré que esperar A primavera, ¿no? Too weird Bueno, ya me diréis Cómo funciona bien esto Ahora voy donde los animalicos, ¿eh? Y vamos a darle Regalo a Rasmodius Y hay que ir Eso, a donde Clint Y el Y el del museo, ¿vale? Me lo va a comer Porque sí Uh, qué poquito le falta el melón Vámonos Y a esto le faltan 13 días, ¿eh? Let's go Pongo esto por aquí Fruta milenaria La fruta milenaria Te forran, ¿no? Planto todo eso De frutas milenarias, ¿verdad? Vas por aquí, así cogemos Madera de la buena Lo planto todo Todo el invernadero Con fruta milenaria ¿Cómo? Otro libro, joder Me salen un montón de libros Pero un montón No sé cuántos habrá en total Pasillita Esto fuera No me interesa lo más mínimo Son caras, ¿eh? Las estas Son caras las semillas de caoba Debería plantar más Bueno, debería guardarlas Y luego plantarlas Ahora en primavera Dan un montón de Eso, dan un montón de madera noble A ver cuánto le sube Es su cumpleaños Y es una Una esquirla, ¿eh? Tiene Magnus Tiene cuatro Casi cinco, ¿vale? ¿Te acordás de mi cumpleaños? Me impresionas Dios O sea De cuatro Casi cinco Le ha subido tres O sea, ha rellenado uno Y le ha subido dos más Wow De locos, ¿eh? Espérate Voy a salir y volver a entrar A ver si igual se activa un evento Igual no No A ver No me dice nada especial, ¿no? No me dice nada especial Qué locurote, tú La amistad con este tío Es que las esquirlas prismáticas Joder Casi tres corazones Dos corazones y pico Bueno, casi tres De locos, ¿eh? Vamos a coger un poquito de madera Y ahora hay que ir a la herrería Y al museo Vale Tengo que darle cariño a los animalicos ¿Eh? Que no lo he hecho Ok Hay que darle cariñico Ah, y podría ser también Lo del caballo, ¿eh? Podemos ir a hacer Lo del caballo, chicos Hostia Pero espérate un momento Esto es una putada Porque igual tengo que recoger Yo los huevos del suelo ¿Sabéis? Igual tengo que recogerlos yo Del suelo Para que esto cuente Lo de recolecta Igual tengo que quitar eso Eso va a ser Bueno, pues si hay que quitarlo Se quita, no pasa nada Puede ser, ¿eh? Puede que no cuenten Si se recolectan solos Igual no cuenta Creo que no puedo darle otra ¿Verdad? ¿Qué pasa, crack? Eh, a ti tenía que darte Esto Ey, es el ingoté de hierro Que pedía Parece fuerte Perfecto Gracias ayer Y te lo agradezco mucho De nada, amigo 500g, ¿sabes? Ya ves tú lo que son 500g para mí ahora Hierro Piedras Arcilla Arcilla Eso sí me gusta Esto me da igual 10 de piedra Eso creo que ya lo he entregado También Más piedras Eso no sé Y eso no sé Todo eso ya lo he entregado ¿Verdad? Este ya lo he entregado Este lo he entregado Este lo he entregado Y este lo he entregado Ok ¿Qué más tenemos que hacer? Vale, voy a ir a la granja Pero no tengo mucho más que hacer, eh Tío, es que el invierno Lo noto muy... ¿Sabes? Como que hay poco que hacer En el invierno Y es que tengo suerte Mira, es un día bastante afortunado Es un día bastante afortunado Mira, herramienta prehistórica Ah, espérate ¿Cómo se llamaba Lo que me pedía esto? Concha Concha arcoiris A ver Concha arcoiris No Concha nautilus he puesto Concha arcoiris ¿Esto cómo se consigue? Se puede conectar en la playa Durante el verano Ah, durante el verano, tío Durante el verano Coño Yo creo que había recolectado alguna Creo que había recolectado alguna, eh Pero no sé Turut, turut, turum ¿Qué pasa, lindo? Esto por aquí Esto por aquí Vale, este ya quito uno Tengo un montón de estos aquí, eh Para mi colección personal Eh, la arenisca también Vale, la arenisca supongo que va aquí No la tenía Perfecto Y el carbón Aquí De hecho voy a coger La mitad Y vamos a meterlo aquí Para que empiece a cocinar esto, ¿vale? Esto lo vendemos ¿Y qué más? Los animalitos ¿Cuánto amor me tienen los conejos? Hostia, no tienen nada conmigo, eh Nada de afinidad Vale, si hago esto ¿Me cuenta? Vale, si me cuenta 4 a 24 Vale, maravilloso 4 a 24 Vale, vale Si funciona con el reconector automático Me preocupaba Y dice, bueno Igual hay que quitarlo, ¿sabes? Igual tendría que quitarlo ¿Ya está? ¿4 quesos? Vale, solo me han dado leche las vacas, ¿no? Solo me han dado lechita las vacas, tío Podría ir a la mina Calavera Y bajar un par de pisos A ver si consigo esquirlas prismáticas Me va a hacer falta Porque ya he gastado dos Dando regalitos Igual es la mejor, ¿eh? Ir un par de horitas a la mina Sí, vamos a la mina, tío Un par de horitas a la mina Aunque sean 5 o 10 pisos A ver si conseguimos un par de esquirlas prismáticas Pues ya me las gasté casi todas Me queda una sola Mira, gusanitos ahí Dos cusanos Un coco Bah, pero me da igual esos cusanos Bueno Voy a ir a por ellos, por si acaso Nunca se sabe, ¿eh? Igual me sale un huevo de dinosaurio Y así puedo tener un dinosaurio Que me apetece tener dinosaurios De hecho, creo que el huevo Y la mayonesa de dinosaurio Es la segunda más cara, ¿no? Detrás de la sombría Creo Vamos a por esos gusanitos A ver qué hay También te lo pueden soltar Los dinosaurios de la mina Los dinosaurios pueden soltarte huevos de dinosaurio Buah, impresionante Impresionante Impresionante, ¿eh? Qué buenos fósiles Qué minerales tan bonitos Una semilla de mierda Y una piedra Vale, voy a bajar un par de pisos Estábamos en el 95, ¿puede ser? ¡Uy, fantasmas! ¿Te falta más nuevo? ¡Uy, qué fuerte es! ¡Uy, qué fuerte es, ¿no? Son bastante fuertes Ok A ver, se supone que tengo suerte hoy Supongo que los drops aumentan, ¿verdad? Al tener suerte 50 de experiencia El minariridio Qué pasada ¿Puedo hacerme alguna bomba? No Me falta carbón Mira, hablando de bombas Maravilloso Bursilagos de iridio Me encantan Bloqué Otra bomba Maravilloso Joder, ¿en serio? Ni escalera Ni huecos Un técnico energético Me voy a tomar uno Igual un poco useless, ¿no? Dos bombas que he puesto Ahora Mira, un hueco Cuatro pisos Vale En el 100 Tutten de viaje A la granja Yo puedo utilizarlo ahora Mira, notitas ¿Esto dónde es? Ah, esto es arriba Donde, en la montaña Es una página del libro de M. Jasper Las criaturas Conocidas por algunos como espíritus del bosque O junimos Aparecen supuestamente en edificios abandonados Tras haber ido a sembrar Por regla general Cuando los humanos los abandonan Y la naturaleza comienza a recuperar su territorio Los junimos aparecerán indudablemente La seguridad popular mantiene que los junimos Presentan algún tipo de afinidad Perdón, que me pica el brazo Resonante con las piedras preciosas Que son depositadas dentro de sus pequeñas chozas Claro que Todas estas fascinaciones Proceden de dudosas fuentes no verificadas Hasta donde yo sé La mera existencia de estas criaturas Nunca ha sido demostrada Por favor, dame una esquina de las prismáticas Con una sola soy feliz Uf, un hueco Ahora me tiro, eh Hombre, que si me voy a tirar Hombre, que si me voy a tirar Más rápido que volando Otra nota Joder ¿Esto dónde es? Hay dos arbustos y un árbol Al lado de un puente Esto debe ser en el bosque, ¿no? A las... ¿Qué hora es esta? La una y... ¿Cuarenta? ¿Una y cuarenta? ¿Puede ser? De la noche A las 1 y cuarenta de la noche Tengo que revisar este arbusto Eso hay que hacerlo, eh Esas cosas hay que hacerlas Paredicas Es que mira cuántas menas de iridio, tío Qué pasada Estoy tocado, eh De vida Estoy bastante tocado Escalera ahí arriba Esto eran aguamarinas Aguamarinas me da igual Mira, muy poquito Para subir de nivel Muy, muy, muy poquito 6 menas de iridio más Si subo de nivel Tocadete de vida, ¿eh? Tocadete de vida, ¿eh? Hay que averiguar dónde es eso, chicos Esos dos puntos Bueno, el punto, el de arriba Es el de la montaña Que está encima del balneario Eso seguro O sea, seguro Que es ese Pero el otro El otro ¿Dónde es? ¿Vosotros lo sabéis? O sea, parecía que era el Que era encima Que era Toma, subí de nivel Parecía que era el bosque Pero vamos No estoy nada seguro De que sea el bosque Uf, me da one shot, hermano No estoy nada seguro Que sea el bosque Me parecía el bosque Uno de los puentes del bosque ¿Sabes? El bosque que está Debajo del rancho de Marni Debajo de mi granja Pero no lo sé, la verdad Vale, limpio todo esto Y me voy a casa ya Ok Eh... Nos vamos Están guapísimos Los tótems estos, eh Guapísimos Son súper cómodos Vale, hora de guardar cositas ¡Pum! Bueno, venderlas entonces Aquí ¡Pum! Y aquí ¡Pum! Geo de magma No Vale, carbón Lo dejamos por aquí Esto lo voy a vender La geoa de magma No la quiero vender La bomba tampoco la quiero vender Voy a utilizarla Esto lo guardo en la cocina Y esto lo vendemos Y ya estaría, ¿no? ¡Que no! Esto lo voy a vender Ups, espérate Ha sido un día muy provechoso Realmente Ha sido un día muy, muy provechoso Me ha gustado Pues eso Queda averiguar Dónde están las notas esas, eh Bueno, ¿qué hay? Minería nivel 10 Excavador Probabilidad doble de encontrar geodas Y gemólogo Las gemas valen un 30% más Creo que prefiero encontrar geodas, ¿no? Así consigo las omni-geodas Para el Para el mercado ese Gemólogo Es que vender gemas Afecta a La esquina prismática Afecta al iridio No, ¿no? No, voy a poner esto Encontrar más geodas Me gusta más lo de encontrar más geodas Prefiero encontrar más geodas La verdad Así conseguimos más omni-geodas Para el mercado de la tipa esa Oye, ¿estoy borroso? Si yo que estoy ciego Deos de nieve mañana Vivir de la tierra Si quieres hacer Alguien feliz de verdad Dale su regalo favorito Cuando sea su cumpleaños Confío en mí, hombre No se ha jodido Ha subido como 3 niveles El brujo A ver Hola Jerry Me gustaría informarte De un acontecimiento que se acerca La fiesta de la estrella invernal Es momento de que la comunidad Se reúna Y piense en toda la buena fortuna Que ha tenido este año Una de las tradiciones preferidas Es el intercambio de regalos En el que a cada vecino Se le asigna otro al azar El día del festival Todo el mundo trae un regalo Para su amigo invisible Y le sorprende con algo especial Este año Tu amigo invisible es Caroline No sé quién es No me acuerdo Me podrían haber puesto A mi querida Sofía No sirvas a nadie La fiesta se celebrará El día 25 De 9 a 14 Nos vemos entonces Alcalde Lewis A ver Eh, no puedo ver el calendario ¿Qué pasa? He ampliado sin creer esto Ah, vale, sí Entonces 18 La estrella invernal Uh, es dentro de una semana todavía La cara o la Inésa No sé quién es Pero bueno Se acerca el cumpleaños De Sofía Y le voy a dar una esquirla Prismática a Sofía Que se va a cagar Encima Y me va a amar Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Voy a hacer dos capítulos O sea, dos días por capítulo Un poquito más corto Pero necesito Necesito tener más tiempo Para el resto de las cosas Que hago a lo largo del día ¿Vale? Porque cuando me ponga A hacer vídeos de una hora En cada una de las series No me cunde el tiempo De verdad que no me cunde Así que nada Espero que me perdonéis Porque sea más corto De los capítulos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito